La detención de Pablo Hassel, atrincherado en las instalaciones de la Universidad de Lleida, se ha convertido en una de las imágenes del día y en el centro de la noticia en todos los informativos y programas de actualidad. El rapero, que acumula cuatro condenas y una quinta causa judicial abierta, ingresa en prisión para cumplir una condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Con el arresto de Hassel a manos del Cuerpo Autonómico Catalán se abre un gran debate sobre los límites de la libertad de expresión. Un tema que se ha tratado ampliamente en el programa de Ana Rosa y que la propia presentadora quiso opinar al respecto. Pablo Hassel, encerrado en la tercera planta del rectorado hilerdense, esperaba sentado en el suelo, con una maleta negra y mirando a los antidisturbios de los mozos de escuadra que procediesen a su arresto. Eran las seis y media de la mañana. Dos horas más tarde, el rapero, ya detenido, se marchaba elevando su puño derecho mientras numerosos estudiantes jaleaban su nombre. La sentencia que le ha llevado a la cárcel, nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Ana Rosa Quintana daba su opinión al respecto. Tenemos un gran debate sobre la libertad de expresión, donde se tienen que poner los límites. En el enaltecimiento del terrorismo y del yihadismo hay que poner límites, no queda otro remedio, recalcaba. Además, el asunto de Hassel no es solo lo último, es que tenía antecedentes, proseguía la presentadora. Este apunte fue acompañado por el dato aportado por Nacho Corredor que decía que Hassel agredió a un periodista de TV3 en la misma universidad en la que ha sido detenido, rociándolo con un líquido de limpieza. Y Quintana añadía, siempre estaré a favor de la absoluta libertad de expresión, el asunto es que no perdamos. Si estás condenado por una cosa. A lo que Corredor continuaba, el asunto es que tiene antecedentes, si no tuviera esos antecedentes de haber pegado a un periodista seguramente no habría entrado a presión. Así mismo, la periodista dejaba claro la seriedad del asunto, pensamos en muchos tipos de terrorismo, pensamos que en España solo ha habido el DTA, pero tuvimos el 11 de marzo en Madrid, los atentados de la Rambla de Barcelona. Para terminar, Ana Rosa no quiso pasar por alto el tuit publicado por la cuenta oficial de Unidas Podemos en el que defendía a Hassel, tenemos un gran debate sobre la libertad de expresión, donde se tienen que poner los límites. En el enaltecimiento del terrorismo y del yihadismo hay que poner límites, no queda otro remedio, la respuesta de Ana Rosa fue clara contra la formación política que lidera Pablo Iglesias, no puedes abrir la mano a todo, sin ningún tipo de límite de temas peligrosos como es el terrorismo, eso no puede ser.